El exalcalde de Montería Marcos Daniel Pineda hizo presencia en el lanzamiento oficial de Vaqueros que afronta el inicio de una nueva temporada en el béisbol colombiano y se refirió a lo que significa el retorno de la nómina para los amantes de la pelota caliente. Bueno, aquí estamos como amantes del béisbol, promocionando el deporte profesional. Vaqueros es un sentimiento que nos une a todos los cordobeses que amamos la pelota caliente. Yo quiero de verdad invitar a la afición a que sigan respaldando a Vaqueros. Incluso mencionó que la franquicia también es la oportunidad deseada por varios talentos en la capital cordobesa para que puedan cumplir sus aspiraciones. No solamente Vaqueros significa un torneo de béisbol profesional, es la esperanza también para que podamos promover el talento que existe en nuestros chicos de barrio, de vereda, para que puedan alcanzar esas estrellas como hoy la están alcanzando nuestros amigos Jordan Díaz, Brian Vuelvas, nacidos en este equipo, y que estoy seguro que con mucha fe serán los primeros monterianos de llegar a las grandes ligas. Tras presentarse el cuerpo técnico y el roster oficial, Vaqueros pone la mira en su primer encuentro de la campaña que será contra Tigres de Cartagena este sábado 13 de noviembre.